¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista el 9 junto al 6, abrió hasta la fase de correr el 1, más atrás el 10, el 5, el 11, el 12, el 7, el 4, el 3. Cierra la marcha el 2, descontado los primeros 200 metros, el 9 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, lo hace junto a la empalizada, el pescollo por fuera queda el 6, gana terreno el número 10 que queda 3 cuartos al cuerpo, a 4 largos lo hace el número 5, cuerpo y medio el 3 y el 7, 3 por fuera, 7 por dentro, 2 cuerpos el 12, a la cabeza el 11, 2 cuerpos el 2, a 3 largos sigue estrando en la marcha el 4, van a enfrentar la demarcación de los 1100, siempre el 9 al frente, ahora con un cuerpo de ventaja sobre el 10 que pasa en el segundo lugar, quedando en la tercera posición el 1, este precede por cuerpo y medio al 6, se viene arrimando desde el fondo el 3, a 4 largos el 5, más atrás el 11, el 12, el 7, el 2 sigue estrando en la marcha el 4, dejan atrás ahora los 900 y el 10 por fuera, con medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, abre el 1 y sale a buscarlos junto al 6, desde el fondo se sigue arrimando el 3, a varios cuerpos que ganan el 5, el 7, el 11, el 12, el 2 y el 4, mitad de codo el 10, ahora pequeña la ventaja sobre 1, por fuera lo hace el número 6 que viene emparejando al puntero más abierto, sigue ganando terreno el competidor número 13, queda el 9, a 2 cuerpos y medio que ganan el 5, el 7, el 11, el 12, el 4, ahora es el 2 quien cierra la marcha, recta final, últimos 400 metros para el disco, el 6 por fuera, el 1 por dentro se queda el 10, insiste por el lado, este apita el 3, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el número 6 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 3 que insiste, empuja al puntero, más atrás el 1, el 10, el 7, el 5, el 4, el 9, el 11, el 12, a 28 cuerpos y la cabeza, cierra la marcha el 2, 120 metros para el disco, el número 6 se torna inalcanzable, con ventajas apreciables, sobre el 3, 7 y 1 que define el tercer lugar y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.